suavecito para abajo para abajo para abajo hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo sé que me han extrañado he visto que he estado pendiente de mi vídeo y eso para mí es una gran alegría ver que le está gustando el contenido que estoy trayendo entonces para antes de hacerlo tan largo este vídeo no olvides de dejar tu like de suscribirte a mi canal que es muy importante y activa la campanita para que te avise cuando hay un nuevo vídeo entonces ya todo esto comencemos con el vídeo hoy les traigo un vídeo que se trata sobre cinco desventajas de vivir en brasil le voy a decir sobre hablar personalmente de mi experiencia y también algunas algunos datos que he buscado en los en las páginas oficiales de aquí del gobierno de brasil entonces antes de eso quiero dejar claro que no quiero ofender a nadie especialmente a los brasileros porque yo estoy viviendo en este país que me ha cogido muy bien que me ha brindado todo ese amor ese cariño y sólo eso solamente quiero compartir una experiencia para ustedes ahora sí comencemos número uno el costo de vida el costo de vida aquí es elevado por ejemplo yo que vengo de bolivia que es un país donde con un boliviano puedes comprarte pan entonces aquí con un real es un poquito no puedes ni comprarte un agua porque el agua sale de unos dos o tres reales entonces es elevado porque acá el salario mínimo de este año ha subido un poco el presidente bolsonar aumentado era de 1.039 aumentado a 1.045 reales entonces es muy poco para las personas que viven acá y para tener las comodidades entonces es mucho más complicado no porque en 1.045 tendrías que pagar alquiler no ponele el más barato sería unos 500 reales puedes encontrar hasta 300 pongámosle y tu comida este transporte tus gastos de luz de agua entonces es bastante carito no entonces el costo de vida acá es elevado número 2 los impuestos acá los impuestos son súper súper o sea elevado con eso quiero decirle de que los las cosas o sea son bastantes caras cosas que vienen de exportación ya ser ya sea ropa de marca teléfono este cualquier cosa que sea que no fuera hecho en brasil es elevadísimo ejemplo que les doy un iphone un iphone aquí cuesta vamos a hablar de un iphone del 11 pro que es el último de 64 gigas está a 9 mil reales o sea más de mil dólares 9 mil reales o sea ya se quiere el de 512 o de 256 o sea sube a 10 mil a 11 mil reales cosa que es absurdamente caro ya entonces los impuestos son muy elevados acá pero 3 la inseguridad la inseguridad brasil tiene las tasas un poco elevada de inseguridad no entonces con eso quiero decirte que tener mucha precaución no quiero decirte por ejemplo curitiba no es que sea una ciudad guau super bien poder andar así sin peligro con todo no tienes que tener tus precauciones cuidarte también pero hay un poco más si sos más cuidadoso en ver de estar pendiente porque en sí las personas los antisociales son personas bien vestidas bien portadas que es lo menos que se te pasa en la cabeza que sea esa persona que te va a saltar así que ojo con eso no pero más se da la inseguridad en el nordeste de brasil obviamente río de janeiro y san pablo santa catarina y otros estados de brasil número 4 el clasismo que quiero decirte con el clasismo acá brasil vas a sentir mucho la diferencia cuando comencé a vivir de que existe una cómo se llama de clasificar a las personas por lo que tienen no aquí sí se nota bastante en bolivia hay gente que tiene su dinero y todo pero no somos más como familia no 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 vemos hay tenés esto hay esos ricos o pobre o toné tenés esas cosas no no somos así somos más unidos más amigos o sea esas cosas no acá las personas no quiero embarcar a todos pero aquí las personas mucho ven lo que tenés que estudiaste de qué familia vení o sea existe ese clasismo no existe mucho número 5 burocrático yo estoy así cuando estaba en bolivia mi papá era el que hacía todos los papeleos o sea era el que se encargaba del pobre mi padre se encargaba de hacer fila por mí para sacar mi carnet porque a veces yo estaba en el hospital entonces yo iba solamente ya hacer el trámite a sacarme la foto y listo pero acá no acá es bastante burocrático quiere sacarte tu carnet digamos vamos por ejemplo de un brasilero un brasilero se venció su carnet o aquí bueno no se vence no pero si se tiene que actualizar por la foto entonces él va tiene que pagar se va y saca la foto y tiene que esperar a que hay que salga ese carnet le dicen una fecha entonces todo aquí es burocrático te tienes que agendar como se dice no en el entrando a la página de donde querrás hacer el trámite y todo es así burocrático tienes que hacer fila para todo y no existe esas cosas como allá en santa cruz no por favor hacerme la fila tienes que hacer la voz así que tienes que aprender a hacer vida número 6 el sistema de salud aquí todos tenemos una una como se les puedo explicar todos tenemos no hay brasil es súper bien en salud tiene las mejores cosas si tiene las mejores las mejores tecnologías y hablamos de los equipamientos médicos o sea eso es súper pero aquí se hace fila si no es una emergencia no te van a atender ejemplo que les doy yo por ejemplo tengo mi carnet de salud o sea donde yo puedo ir a una posta de salud que me atienda qué quiere decir esto por ejemplo yo quiero hacerme ver con dermatólogo ya yo voy ellos me van a dar una fecha para yo ir a visitar al dermatólogo no es que yo voy a ir y me van a atender al instante no porque no se olviden que son millones de brasileros entonces en la salud si es buena es muy bien todo pero son millones de personas entonces no no pueden abarcar tanto si es una emergencia obvio claro te van a atender el gobierno cubre todos tus gastos si necesitas hacer una tomografía un radio x perfecto pero para llegar a eso vas a tener o sea tenés que estar súper grave no y si quieres hacerte una consulta así normal con el médico pues tienes que hacer tu filita no 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 también no no piense que es así que llegas y sos el rey de roma y listo no entonces no 7 servicios básicos los servicios básicos son caros con decirle que no toda la población pues cuenta con los servicios básicos no con agua potable o sea las personas que ya viven más en el interior vamos a hablar así entonces no cuenta con todos los servicios básicos son caros la luz como les decía acá en curitiba es un poco elevada no sé en los otros estados puede ser que varíe el agua el agua bueno bien incluso en el condominio no le puedo decir cuánto es pero ha sido accesible entonces el gas como les dije es bastante caro aquí mi experiencia yo pago 80 no 75 reales por cada garrafa entonces es caro no entonces esas son las cinco desventajas de vivir en brasil hice este vídeo no quiero con este vídeo ofender a nadie especialmente a los brasileros porque como les dije me han atendido muy bien me han acogido muy bien me están dando una una oportunidad de comenzar acá como todo país tiene sus ventajas y sus desventajas entonces yo solamente quise mostrarles para las personas aquí a mis seguidores que son de mi país que me siguen y que a veces quieren saber como yo a veces he querido también saber como mi país también tiene sus ventajas es hermoso y también tiene sus desventajas y que hay cosas que envidiamos de brasil para bolivia y que también hay cosas que hay que envidiarle de bolivia para brasil no a todos mis amigos brasileños los aprecio muchísimo gracias por siempre darme su apoyo y espero que les haya gustado este vídeo que lo puedan compartir dejar su like que es muy importante para que este vídeo vaya subiendo y youtube lo vaya poniendo allá arriba 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 y no olvides de suscribirte que no cuesta nada te voy a dar 5 segundos para que te suscribas 1 2 3 4 5 ya te suscribiste y eso si me gusta y gracias por eso gracias por verlo de nuevo y nos vemos en un próximo vídeo chao chao ahora Gracias por ver el video.